Esta noche, llega un capítulo que no te puedes perder. Yo asesiné a George. ¿Tú asesinaste a Vicente Robledo? Lo que aquí va a suceder... Acabo de tomar una decisión y llegó la hora de llevarla a cabo. Será el principio del fin. Creo que tu hermano empezó de nuevo, Humberto. ¿Qué haces aquí? Santa Diabla, en sus últimas semanas. Esta noche a las 10, 9 centro. Aquí, por Telemundo.